Este sábado 9 de julio arrancará la 51ª temporada de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montealbán. La cita será en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú. En punto de las 9 de la mañana, los equipos de las distintas categorías que conforman la cuna del béisbol en la capital oaxaqueña estarán desfilando para después dar paso a la entrega de trofeos y reconocimientos para los primeros lugares y jugadores destacados de la temporada anterior. Después del acto protocolario, arrancará la primera jornada de esta campaña en la que hasta el momento aparecen 8 equipos en la categoría Iniciación 7-8 años, destacando Guerreritos de Jutla y los Marlins. En la 9-10 años, son también un total de 8 las novenas que estarán buscando la gloria. Para esta temporada, Titanes estará defendiendo el título y ahora se encontrará con par de equipos representantes de la Salle. Nueve serán las escuadras que chocarán en duelos importantes en la categoría 11-12 años. Cachorros, Astros y demás novenas comenzarán su camino en búsqueda del campeonato. Con 6 equipos, iniciará la categoría 13-14 años, en donde los Búfalos buscarán refrendar el título. Por cierto, esta será la única jornada que se juegue en el mes de julio, ya que por la temporada vacacional, la Liga Montealbán se detendrá hasta el 27 de agosto, fecha en la que se incorporará la categoría 15-16 años. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes MBM Deportes Gracias.